Por eso vamos a elecciones, porque casi cuatro millones de españoles votaron mal, según los poderes oligárquicos, el 28 de abril. Porque votaron a una fuerza que no pasa por el aro y que no le firma un cheque en blanco a los que siempre han mandado en España. Y eso el poder tiene que corregirlo por vías legales o por vías ilegales. Quiero decir, llegados a este punto, que nosotros respetamos a todos los partidos. También respetamos al partido de Íñigo Errejón. Nuestros adversarios no son los partidos y mucho menos los partidos progresistas. Y debemos respetar también que personas que estuvieron con nosotros en el pasado piensen que en 2016 debimos apoyar un gobierno de Pedro Sánchez con Ciudadanos, que no debimos construir Unidas Podemos con Izquierda Unida o que debíamos haber hecho presidente gratis y sin garantías a Pedro Sánchez como mal menor en el último mes. Esos planteamientos son absolutamente legítimos y debemos respetarlos. Pero debemos recordar a todo el mundo que las inscritas e inscritos de Podemos en todas las consultas y en la Asamblea Ciudadana Estatal señalaron un camino distinto. Los inscritos e inscritas dijeron que Podemos no nació para apuntalar el bipartidismo ni para facilitar el sueño plácido de los poderosos, sino para garantizar gobernando un nuevo orden basado en la justicia social. Ese camino que marcaron los inscritos es el que explica que las cloacas policiales y mediáticas se hayan empleado a fondo contra nosotros en los últimos años.